qué onda mis guerreros cómo estamos esta vez estamos de vuelta con un vídeo tutorial algo diferente a los stream vamos a empezar a hacer estos tutoriales en el canal de erickson en la página de youtube bueno banda el tutorial de hoy va a ser cómo realizar un stream desde tu equipo celular sale este voy a contar algunos detalles que he visto con otras aplicaciones y por qué yo prefiero esta sale vamos para allá pues bueno banda ya estamos acá con la aplicación prims live de todos modos yo les voy a estar dejando link en la descripción para que no se anden desviando ok vamos este es la interfaz este triangulito negro que pueden ver acá vamos a aplicarle ese es nuestro primos live ahí es donde vamos a ingresar banda primero ustedes les va a aparecer una página de loguearse con cualquier cuenta ya sea facebook gmail o con algún correo electrónico lo que ustedes van a estar escogiendo que más prefieran este ya una vez que hayan accedido van a entrar a esta a esta interfaz pueden ver en pantalla vale aquí está hasta arriba van a ver dos tres puntitos eso es para que ustedes puedan este ah les va a aparecer por acá para que ustedes puedan mover ahí algunas configuraciones desde quitar la cámara este voltearla o bueno eso es donde está el círculo sale ahorita vamos a ver ese detalle lo importante es que si desplazamos hacia la izquierda vamos a poder encontrar un menú el cual viene clasificado por cinco ahora sí que características que es media el music text widget y screencast vale el media es para poder este agregar alguna imagen o vídeo música por si le quieres meter ahí una música de fondo a tu stream o a tu gameplay lo que quieras hacer texto obviamente le vamos a agregar ahí no sé algo que esté resaltando este bienvenidos o algo que se les pueda ocurrir widget aquí en este widget ustedes ustedes si le pican acá donde dice web ahí van a andar ahí ustedes pueden agregar desde una cámara externa como puede ser desde otro equipo celular pueden agregar las alertas desde stream labs pueden agregar este algún overlay por stream elements ahí ustedes pueden agregar lo que gusten mientras sea por dirección widget y aquí en screencast ahorita no nos permite hacer la captura de pantalla banda pero pues bueno eso es cuando ya va ya está iniciado este el stream ahorita les voy a mencionar estos detalles vámonos aquí al menú principal primero hay que picharles donde está la este botoncito blanco que tiene así como como este de vídeo de corre la corta la no sé ok ahí le damos banda como ustedes pueden ver aquí ya aparece en verde este pues bueno para iniciar nuestra transmisión antes de eso ya cuando aparece así en verde ustedes ya van a poder ver la opción de quitar cámara ponerla aquí la quitamos y acá podemos poner la banda ok cuando tú pichas ese botón que parece en amarillo verdoso verdoso no sé no sé no sé qué color sea ya vas a lanzar tu directo entonces primero tienes que ver ciertos detalles primer punto aquí vas a ver hay una barra donde puedes escribir el nombre de tu vídeo supongamos vamos a estremear este un resident evil vale ese va a ser el título de tu vídeo ok acá tú vas a poderle agregar algún es alguna imagen o vídeo por ejemplo yo tengo este este intro banda yo ahí lo seleccionó por la parte de abajo donde aparecen una hay un circulito esta es la cerecita del pastel banda aquí ustedes pueden escoger las plataformas donde deseen streamear si le agregas donde está el símbolo de más ya te va a mostrar las así que las plataformas donde tú puedes hacer el stream que te va a estar mostrando pues el chat el mismo programa de print fly que es desde youtube facebook twitter los otros realmente yo los desconozco y custom rtmp eso es por si quieres agregar algún otro canal un ejemplo de él es trovo trovo no está apareciendo allí yo lo tengo hasta abajo vean hasta abajo y puedes estar estremeando un trovo o restream o mob crush y todavía seleccionar las páginas donde se van a lanzar por cierto paréntesis aquí mi canal de google de twitch lo vamos a modificar el nombre a ericsson de acuerdo la google 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 solo fue una prueba que no permite volver a modificar el nombre después de que dos meses vamos a quitarlo vamos a quitarlo banda quitamos quitamos ok aquí yo tengo seleccionado mi perfil pero banda nos permite streamear también en nuestras páginas aquí por ejemplo vean aquí tengo vinculada varias páginas en la cual vamos a hacerlo en Ericsson ¿de acuerdo? esa va a ser mi página de Facebook hacia donde yo voy a mandar las cosas otro punto muy importante banda es que si nosotros requerimos apagar la pantalla, perdón la cámara, que ya no se vea nada de esto pero queremos que aparezca una cámara puedes agregar una cámara por dirección ur, eso lo puedes hacer mediante una cámara web tu celular yo por ejemplo tengo un celular aparte de este donde estoy haciendo las grabaciones, ahí se va a ver todo perdón por el ruido banda estamos acá en la sala y se pasan aquí los carros pero vamos a hacer que no se escucho nada vamos a agregar a la cámara que les comento ahí está banda aquí ustedes pueden manipularla a su antojo ok, pueden hacerla más grande más chiquita pueden mandarla hacia donde ustedes quieran ya vieron aquí esto es mi celular donde yo estoy haciendo pues la grabación banda ¿sale? para que vean que es todo completamente 100% móvil, no estoy ocupando en esta ocasión nada de computadora ni laptop nada que se le parezca todos los fesinos de ese mismo celular y supongamos que yo ya no quiero verme ¿sale? ahí le vamos a pichar y ahora tú vas a capturar todo esto donde está la pantalla negra esto lo puedes mover hacia donde tú quieras esto es parte de la interfaz para hacer el stream voy a volver a activar la cámara banda ahí estamos, estamos de vuelta ok ahora otro punto muy importante aquí abajo donde aparece multi stream on abajo dice 720p ahí vamos a picharle ahora aquí vamos a escoger la calidad de nuestro equipo celular y del internet esto hay que tenerlo muy presente banda por ejemplo aquí donde dice adapt que no se vitrate adapt que se adapte automáticamente vamos a ponerle yo en mi caso voy a poner off apagado le he puesto en automático y realmente no han tenido buenos resultados pero aquí yo lo pongo así como apagado en resolución pues tú tienes que conocer que o así que que capacidad da tu equipo celular ok ese no es ese no es perdón aquí el mío da hasta 1080p pero la neta es que puede ser teniendo mejores resultados con 720p y ahorita les voy a decir por qué acá ustedes yo en mi situación lo dejo en HD que es 720p y aquí muy importante el vitrate este vitrate es lo que te muestra la calidad del video ¿sale? y esto depende de tu internet si tú haces un test y resulta que tienes un ejemplo en mi caso 4 megas de subida pues lo vas a multiplicar por mil te va a dar 4 mil la cuenta entonces vamos a dejarlo acá en 4 mil si tú sientes que no te está jalando chido que tal vez el juego que estás streameando no se requiere de bastante conexión de internet consume bastantes megas lo bajas a 3 mil o a 2 mil obviamente al hacer eso se va a ir bajando la calidad de tu video poco a poco pero vas a seguir streameando en 720p yo lo voy a dejar ahí donde estaba en 4 mil ¿ok? y en FPS lo puedes poner desde 60 desde 30 o 24 yo lo tengo en 24 banda no tengo ninguna bronca con eso porque hay juegos que te requieren ciertos recursos de tu equipo celular y todavía los negas que estás ocupando y no tienes un internet tan chido como yo pues ahí hay fallas ¿vale? ya cuando le das aquí en el botón de streamear y ya estás en el stream supongamos que ya acabó tu intro vamos a hacer una suposición acá ya está el intro aquí este es mi intro por ejemplo acá está sonando y todo el rollo obviamente cuando está el intro ni siquiera se va a ver la cámara que ves aquí arribita mira mi dedito mira mi dedito no se va a ver eso este es mi intro y supongamos que ya acabó el stream ya acabó el intro perdón a ver vamos a mandarlo y tú tienes tu cámara apagada este te desplazas rápido aquí a la derecha y le das en screencast aquí no nos va a dejar porque no estamos en línea todavía y si lo mando en línea voy a tener broncas con con la aplicación que estoy grabando en el celular y se va a trabar por eso no le doy pero tú le ya cuando ya estés acá arribita donde ves los tres puntitos ya me meto la cámara otra vez acá arriba donde ves los tres puntos vas a ver un icono rojo que marca segundos de cuántos segundos ya has en línea entonces ya te pasas acá hacia la derecha a la izquierda perdón de derecha a izquierda y marcas la opción de screencast y ya haces la captura de pantalla te sales y pues bueno puedes aquí estar haciendo tu stream sale y ya por último dato banda digamos que un dato extra voy a regresar al screenfly un dato extra si tú quieres distribuir con la cámara como ves allá tienes que irte a las opciones de tu cámara aquí donde están los tres puntitos perdón ahí lo mantuve aplastado tres puntitos y vas a seleccionar esto que dice lock player sale así así tiene que estar le das en save salvar ahora como ves la cámara se apagó pero esto pasa ¿por qué? porque cuando le demos ahí en grabar nos vayamos a hacer la captura de pantalla nos salgamos ya vamos a estar afuera aquí afuera pero con la cámara como les reitero no aparece ahorita porque no estamos en línea pero así va a pasar porque si lo dejas como yo lo dejé hace rato te va a aparecer ahí el cuadrito de tu cámara pero como ahorita como apagada entonces ese es un dato interesante sale banda ahora vamos a hacer nada más un último resumen de esto porque prefiero Dreamfly a cualquier otra aplicación he probado muchas aplicaciones como no sé Streamlabs móvil he probado Omelette de Arcade he probado otras aplicaciones y la neta es que Streamlabs me dan muchas fallas referente a cuando se lanza el directo está chido porque tiene también mucha personalización pero al ejecutarlo me da muchos errores en mi personal Omelette no te deja hacer un multistream si no pagas como Streamlabs y tienes que andar consiguiendo el APK según hackeada por fuentes desconocidas y cosas raras aquí como ustedes pueden ver tienen el multistream aquí lo desactivan lo activan y está la opción beta pero funciona de maravilla funciona muy bien banda yo se los recomiendo si quieren ver algún stream no se olviden darle suscribir a este canal activen la campanita para cuando subamos otro tutorial o subamos un stream en vivo ustedes sean los primeros en recibir ahí la notificación y puedan estar acá o enterarte de los detalles que estamos llevando si tienen muchos likes este video si les interesa pues bueno les veo un interés o tienen muchas dudas yo con mucho gusto me pongo a hacer otro video para explicarles esos detalles que ustedes requieran de acuerdo banda y pues bueno me encanta esta aplicación tiene intros tiene configuración tiene fluidez me encanta y yo pues se las traigo aquí recomendándosela y diciéndole cada detalle para que ustedes se entere de acuerdo nos estamos viendo Havana cuídense mucho y pues nos vemos en línea bye y 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 ¡Suscríbete!